¿Ves? Esto es un parque y allí hay pasos subterráneos. ¿Dónde me voy a ver esto? Claro, estos son pasos de túneles, pero donde pasa por... ...por la zona de Cambril-Snow, no hay nada que mirar. Primero. Entonces, aquí es el paso del puente por donde va el parque de Nou Cambrils. Y esto va acá para la riera de Alphorcia. Voy a ver la linterna. Está de grafitis. Está de grafitis. ¿Vale? D'acord. Aquest és el pont per on passa de la riera de Alphorcia fins a Nou Cambrils. ¿Vale? 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 Es que no veo, veo malamente la cámara. Bien, esto es un túnel, cubierto. Esto está pintado de grafitis, esto es un túnel y es la plaza Federico García Lorca, plaza Faradíc García Lorca, lo ves, esto de aquí son de lluvia estos, y todo esto. Eso estaba pintado de grafitis en el año 2009, eso es del año 2009. Bueno, se acaba ya el puente, ya se acaba. Ya está. Eso está de acuerdo que está escrito en el 15 de marzo del 2012. Y esto es la entrada que va hasta la rierra de Alforja. La rierra de Alforja, bueno, se creó en la playa de Cambrils cuando se hace el día después de la inundación. La inundación es el día 10 de octubre del 1994. La segunda inundación que se vio es el día 22 de octubre del 2019. Por allá, esto es un puente. Voy a apagar. Y ya es de noche. Y allá es el parque de No Cambrils. Ya se juegan las partidas. Esto de aquí es el centro cívico. Centro cívico No Cambrils. Vámonos por ese territorio. Eso está, el centro cívico No Cambrils, lo que está de acuerdo en el ayuntamiento. Y también hay una asociación de vecinos, asociación de vecinos No Cambrils. Voy a preparar. Acá. En el año se juegan el fútbol. Y allá es un parque donde hay columpios. Y estos son la moto y esto. Y esto es el parque de Total Shore. Bueno, eso va hasta Avenida de Laida y Riera de Alforja. Se inundó el 10 de octubre del 1994, que se creó la playa y se inauguró en el año 94 también. Después se inundó otra vez el 22 de octubre del 2019. El 22 de octubre del 2019 va comenzar la riada fa 28 años el día 10 de octubre del 1994. Entonces se está jugando la partida. Ya está.